Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Y nos vuelve a tocar otra puta premada de 4, pero bueno. Qué depresión mañana, gracias. Adiós, ¿y esto? Toma, para que vuelvas. Clase de qué? ¿Quién estudia hoy en día? Si no vale para nada. ¿Puedes tomar el bandido, Sash? Sí. Gracias mucho. Bueno, sí, sí. Tío, lo de los calls por escrito. Eh, no lo destruí, ¿verdad? No. Es Cade. Eh, déjame ver. Cade, no sé dónde está. He caído, voy por debajo. No, no, no. Es probablemente en... I, 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 I spot it. Ok. El castillo, el castillo aún está en la danza, cuidado. Bueno. Pero... ¿Tienes spot it again? Sí, sí. Espera, espera. Me matan, tío. Es que me está saliendo todo el rato como un puto mono. ¿Qué haces? Ilógico. Muy lento, tío. Muy lento esas, tío. Se lo he marcado varias veces. Son monitos. No sirve para nada estudiar. A ver, para algo, vale. Mira el David. Él ha estudiado, se ha sacado su carrera y ahora está trabajando. Pero bueno, es que él también ha estudiado un sector... Easters 1 es Easters. Que más o menos es sencillo encontrar el curro. Easters, escaleras de atrás. Easters 1 es Easters 1 en la camión. Sí, me has rescatado por Twitter mismo. Él no está briteado, ¿no? No. Cctv parece que no hay nadie. No sé por qué no han sacado los guiris al de Cctv. Tengo sueño. Yo bostezo mucho, pero no es que tenga sueño. Es una persona que bosteza mucho. No sé, pues así. Joder. Mira el gato, como se ducha. Porque está rotillo también. East open. ¿Pero por qué dan los cals por escrito? Boys. Hay cals que es call out, so... Boys, because I don't have... The chat open. Igual no tienen micro. No puede ser. ¿Quién coño no tiene micro en un PC, eh? Entonces está jugando sin casco, porque prácticamente... Bueno, está... Es que qué cascos no tienen micro hoy en día. De hecho, yo busco de esos y me cuesta mal la vida encontrarlos. Porque yo, como tengo ya mi micro, no quiero unos cascos con micro. Todos F night, pues vamos, carajo, tú puedes. Joder, se lo han cagado, tío. ¡Adiós! Cabrera muerta. Un poco malo. Otro menos. Puedo ir por planta. Eh... Drone? Puedo tomar rotación. ¿Puedo destruirlo? Puedo plantar. Eh... Drone? Puedo tomar rotación. Oh, fuck. Oh, fuck. My life is serious. Creo que hay uno en rotación. Sí, rotación uno. No se... No se... No se... No se muerda. No se... No se muerda. No se muerda. ¿Qué pasa si no lo haces? No se muerda. Tenemos un minuto, con 20, hay tiempo A ver ¿Dónde está el Mawzi? En B dijo el tipo, pero... Vale, vale, vale ¿Se ha ido a conexión? Mawzi, 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 Mawzi Vale, por todo Vale, la Aroni está afuera Ok, la última es... ¡Ansight, ansight! ¡Fuck no! ¡Qué timing! ¡Eso es el server! La última es el server ¡Fuck, go! ¡Window again! ¡Ash, blend! ¡Ash, blend! ¡Ay, no! ¡Mierda! ¿Dónde? Está al fondo, al fondo Va a ir para la conexión probablemente Don't go in, she's on server In the rotation Jump in, get the defuser, blend Joder La mala suerte Dos en fece, dice un calvito En David, tú caía que comer un tobillo te pones colorado Ahí te ha pillado, ¿eh? ¡No! Joder Ahí te ha pillado, ¿eh? Este de cuadrado, ¿no? Sí, paseate por los drones Que os he dejado para info Creí que la Twitch estaba en fece Me cago en la virgen Me cago en la virgen Me cago en la virgen No, pfff Creo que van a intentar plantar Tengo yo el sedax. You can bridge jail. Está arriba. Upstarts to twitch. With you. El dueño está cubriendo, tío. Qué malos son los dos últimos, eh. Mala suerte, tío. No estuve juntas, eh. Vaya reflejos de panda. Es que más no sé qué coño estaría cubriendo la puta twitch, tío. O sea, eres una twitch, entonces no hay que hacer. Hay uno down. Go plant. Madre mía. Me había tumbado uno. ¿Por qué la cabrera con la escopeta y no con la primera? Porque la pistola hace las funciones de su fusil. Y con la escopeta te puedes hacer rotaciones y abrir todo. Así te dispone, así puedes llevar alarmas y darte info de por dónde pueden estar los enemigos. Entra, Maru. Muerta. Te la ha quitado, eh. Qué gracia. Ahí hay nomads. Hay otro haciendo raper. Le va a salir, pero... Mira, escopeta de cabrera es muy buena. Tranquilo, tengo yo, Dice. ¿Luego directo de las tofas? Pues... Según como Zene y este... No sé si ver Cobra Kai. Que ya va tocando. No, ¿tú mañana curras, David? O... Sí, en principio sí. ¿Mañana jugamos a las tofas? Incluso, probablemente, trabaje más pronto. En office. Eh, office, guys. Eh... Office and corridor. Sledge an office. Below the desk. ¿Es el perifer de mierda? Fue frío. De verdad. No te puedes fiar de nadie en este juego. Para que vale la habilidad de cadera. Venga, Marina, chao. Venga, Marina, chao. Proximamente. No hay nada. Vale, hay uno. En office. Asilla. Office, eh... Va aquí. Two office. Un pin. Two with you, August. Dos. Buah, es una enok. No la veo. Push, push office. Valky, valky. Qué puto caso, tío. Es que puto goodies. Ya puso yo. Ni la ha tirado del... Ni el otro ahí. Puta C4, Kite, ¿tú puedes? No, no tengo C4 Ok, él es el último, ¿entendiendo A? ¿Bridge? Está en A Está plantando, ¿eh? Madre mía Está sordísima la Valkyria Detrás ahí En front, en front ¿Por qué me pone dos contra cinco? Do it No, 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 do it He parecido Palpatine por un momento Está sordísima la Valkyria Me están plantando y no escuchan Gato, es que tú lo has oído ¿Por qué te gusta hacer equilibrios en mis piernas? Mira, le parece una gelatina ¿Qué habéis tirado, Kassel? Puto Kassel Juegos arriba Dale, escopeta A ver, no, no, no Vale, me hago arriba tuya Perderla, please Gracias, antemano Vamos para allá Oye, gato Y estas costillas Es que cuando te mueras Te voy a pegar unos mordiscos Te voy a cocinar Estar más rico Hombre, él está todo el día amenazándome con matarme Pues yo lo amenazo con comérmelo Le hago la agujer y ya es cochino No se lo hace esto Eh, no sé cómo ves ¿Lo hago yo? Vale, sí, que yo soy menos útil Luego para Como personaje Buah, está cerrando todo Bueno, cerro la ruta Personajes infravalorados Pues te diría que finca Me han quitado un puto Kassel Viene por detrás ¿Pero es castigueo? Pero no hemos abierto tampoco el suelo ni nada Entonces no sé por qué estamos arriba Por la hatch Podemos abrirla De hecho la voy a abrir Están en main Ina y dos en main Vale, se ha cargado uno Acaban de dronear aquí la bridge La bridge, no sé hablar Vale No vienen arriba Bueno, sí, creo que alguien viene por ahí Sí, vienen, vienen Puto drone Se están droneando ¿Te lo has cargado? No No ¿Te creo que esto? ¿En mí? All the way, derfius Vamos a hacer tiempo Que son ellos los que tienen que venir Oh, fuck my life Joder, no rompo ese drone ni aposta Uh ¿Pitidos? Tiene la Zofía Sí, la Zofía sigue aquí ¿Pitidos, no? Bueno, en la bomba Debe, pequeña Está en fuente Ha entrado Muerta Vale, vale, vale Vamos a rotar para abajo Vamos a rotar para abajo Easy defensa arriba Entre dos Dale, con la diga Pa, pa, pa Hacemos la defensa ¿Qué hacemos habitualmente? Necesitamos algo que conecte Eso es, perfecto Me acabo de pasar algo muy asqueroso en Xbox Cuéntame ¿Qué pasa, Zila? Dentro de poco me voy a otro piercing del pezón No me sorprende Primera vez que pongo pierdas Y al parecer vas a ganar Es que yo siempre gano, Juanca ¿Qué culito tienes, gato? Me voy a llevar todos los jaggers para arriba No te digo más Bueno, todos no Voy a poner una aquí A ver, las conexiones Donde era una fuente, ¿no? No, la de fuente no falta que la hagas Pero esta sí, ¿no? La de... Sí, la de CTV como tal Y... Pon los refuerzos de L Si puedes ¿Eres ofic... No Ay, la hatch sin reforzar La hatch, guys, oh my god No hay nada Haga la hatch No hay nada 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 Oh, ok No sé De lo que權知道 No hay nada ¿De dónde están? Nosotros disemplegamos Si, si han droneado, tu tranqui que vendrá. De hecho, si me permitas voy a cerrar esto. Ah gato, ah gato, ah gato. Abre el back la pared tío, eso si es un problema. Vale, muerto. Chaval. Ay, donde? Ha entrado ya en cctvl. No, me pilla, jode casi. Por donde ha entrado? Han debido entrar por el casillo, tío. Malta y no. Justo he mirado y ha debido de colarse. The sledge is upstairs, so... Ah, pero tiene impulse. ¿Cuál? No hay C4 de Valkyria para arriba. ¿Qué hace el sledge? Tío, no abre las hatches, madre, madre. ¡Muerto! Ni lo ha quemado. Tremendo. Ni lo he quemado otra vez. Just leave the claw ¿No? No! Fuck him. Las y eres de hecho muertos uno detrás del otro. Están igual muertos. Me saco mi d*** La gato no rorronea mucho Estoy solo Q, luego Q Rango 6 Nosotros, platino 3, plata 1 ¿Dónde vas? Capitado Buen plat, chicos Chau, chau Pues yo me voy a cenar ya Vámonos, vámonos 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 Vámonos